La pelota para recuperar y aquí está Reina Oribe Peralta, se escapa bien el 10, se va a ir los altos, se puja del primero Se va a meter al área, va a venir el primer tiro, el toque que vino gol ¡Gol! ¡De México, señores! Un contraataque mortal, un error por parte de los mediocampistas de Honduras Oribe Peralta votó 1-0 1-0, extraordinaria jugada entre el cepillo Peralta y Giovanni Dos Santos Desde la media cancha, el humo Bernal es ese que se tira, se regala por completo con esa barrida Y deja todo el espacio para que Giovanni llegue ¡Espérala! El arribo también de Oribe Peralta que va hacia el centro y así puede firmar el 1-0, Carlos Sí, la verdad que un contra golpe mortal, un error de Honduras Ocasionó el gol de México y se esperaba eso Que en estos minutos, los primeros 15-20 minutos México iba a ir con todo Iba a esperar también un error de Honduras y lo consiguió Ahora Honduras tiene que seguir trabajando y revisar una goleada Allá está Corona Solo 7 minutos en este primer tiempo 1-0 es el marcador Lo que había recetado el doctor del fútbol Goles en un partido como esto, ¿no? Y algo que México no había encontrado en la eliminatoria aquí en su casa, Luis Omar Esos espacios que, bueno, por un error de Honduras se crearon y fueron sumamente bien aprovechados Dejando un Izaguirre Mete pelota a la altura de la media luna El balón llegaba al área, lo va a ir a buscar Costly Lo puede bajar y tocar para la derecha ¡Era para el otro lado! Saca el disparo, lo suelta Corona ¡Gol! 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 ¡Bengston! ¡Gol! Ya empató Honduras En dos partes, Profe La soltó el arquero Pero, fíjate, rinde fruto la forma Como le pone dos delanteros Participan los dos En un adelante Carlos Costly la pelea La lucha Después el disparo que forza A Corona lanzarse Y dejarla ahí Y la forma como llega Bengston a empujarla Acababa de ingresar Minuto 18 Ya igualó los cartones Segunda parte La suelta Corona Está atacando el equipo hondureño Ya igualó los cartones Y parece que va a buscar No más Costly le ganó a Reyes Costly le ganó a Diego Zenetre Costialaria ¡Gol! 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 Le está dando la vuelta al marcador El equipo Catracho En la cancha del Estadio Azteca Vamos otra vez Se equivoca Diego Reyes Pero lo que hace Lo que hace Carlo Costly Que lo explique Carlos Pavón Honestamente Carlos ha peleado Todos los balones En el área Y los ha ganado Prácticamente todos Este no fue la excepción Luchó Hasta el final Y logró el objetivo Que es el gol Que está poniendo Honduras 2 a 1 Había dicho Carlos Pavón En uno de los comentarios Al previo Donde no le gustaba Que estaba solo Costly Que iba a ser muy desgastante No iba a producir Hoy aprovecha muy bien La compañía Distrae marca Juegan directamente Contra un central No hay una accedencia No hay una cobertura Aprovecha muy bien El error de Diego Conduce Conduce Prepara Apunta Dispara Cruzado A la izquierda de Corona En 3 minutos Le dio la vuelta a la tortilla Se equivoca Diego Reyes Si, si Se equivoca Corona En el primer gol Mexicano Se equivoca Diego Reyes En el segundo Pero hasta hace 3 minutos Tenía todo control El equipo mexicano Sin sobresaltos Manejando muy bien El tiempo Espacio Pelota Marcador Ahora ya no Seguido Trainer Virgil